Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, eres un besito o un naki, pura flota como Narasaki, prenden los motores de Kawasaki, que en la discote ya ni llegaron los Anunnaki. No le pague el taki. Taki-taki, eres un besito o un naki, pura flota como Narasaki, prenden los motores Kawasaki, que en la discote ya ni llegaron los Anunnaki. No le pague el puri sobresale de tu traje, lo trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Porque yo no sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene a peonaje, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Un besito o un testico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!